¡Compá! ¡Alíquete! ¡Me quedo con la manquilla! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Enrique Chano! Josefa se subió al palo y no se daba pa' bajar Josefa se subió al palo y no se daba pa' bajar ¡No te preocupes Josefa! ¡Que yo te volvía a bajar! ¡Aquí está tu Joselito! ¡Vamos a carnavalear! ¡Aquí está tu Joselito! ¡Vamos a carnavalear! ¡A carnavalear! ¡A carnavalear! ¡A carnavalear! ¡A carnavalear! ¡Juan Carlos Luzo, los hermanos Pablo Guerrillo de Perú! ¡Selga R! ¡Que la luz batalla! ¡El reso rompe de Líbano! Valeria Valentina Bula 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 Valeria Valentina Bula